yo miro mucho al hablar a campos así que para que ella lo vea voy a empezar dentro de poco me van a acompañar a reaccionar al vídeo nuevo de la campos de creo que rené vídeo oficial creo que es una canción lo que pasa es que comienza a las seis y ya son las cinco falta poco para que se cumpla un minuto y voy a comenzar creo que dentro de 3 2 1 ya son las 6 dijeron que se estrenaría a las 6 de la tarde así que así que debe estar comenzando dentro de 3 2 ya qué pues como está listo ya comenzó a comenzar a la apuntar esa parte de un vídeo también yo estoy voy a hacer como yo voy a hacer la canción de lina no es que porque digo lina Este de Evil Melody o Melody X En directo también lo voy a hacer Estuve esperando Muchísimo En la mañana me enteré de esto O sea, a las A las 7 y 2 De la mañana me enteré de esto Entonces rápidamente Le pregunté a mi papá ¿A qué hora es la hora 18? Y él me dijo a la hora A las 6 de la tarde Y yo le dije Sí, podría estar en la canción O no sé qué sea Pero creo que es una canción Porque he visto los shorts Entonces sí es una canción Así que me van a acompañar A reaccionar A esta canción Que recién la escucho Y para los que son fan de Larita Vean este video Después de la canción ¿Sí? Muchísimas gracias Estoy esperando como loca Después de esto Les tengo un secreto Que confesar Ya comenzó Sí ¿Va a ver? Ok ¿Te voy a subir el volumen? Ahí está Y me gusta mirar Y me gusta mirar De los charcos Y con la duda Bailar René 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 Mueve la cintura Mueve los pies René 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 El amo de la fiesta El amo de la fiesta Y trae mi corazón También Te amo René Te amo René Es el rey de la fiesta Es el rey de la fiesta Y te va a conquistar Cala reggaeton Y cantar Rock and roll A ver, a ver, a ver Es rené Es reggaetonero Y es rock Chachá ¿Es del rock? No puedo creerlo René 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 Esta parte ya me la sé Dice que lo voy a adelantar René Mi corazón también Salta, 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 salta como René Salta, 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 salta como René Salta, salta, salta como René Salta, salta, salta como René Salta, salta que yo me diges René, 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 René Mueve la cintura, mueve los pies Salta, 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 salta como René Es el rey de la fiesta Y de mi corazon también Salta, 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 salta como René Salta, 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 salta y mueve los pies Salta, 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 salta como René Salta, salta que yo me diges Salta, salta que yo me diges A ver, a ver, a ver Estuvo linda la canción, pero en primer lugar Lara estaba Me voy a mover a avatar Y me cambié de cabello Ahora es Estoy con rosado Y un poquito de amarillo Y iba a comenzar este video de noche O sea Iba a hacer un video con mi abuela de noche Voy a prender la luz En esta casa está muy oscuro Y ahora Este A ver, Lara estaba muy cambiada De lo que estaba antes No estaba perfecta Pero algo cambiadita Lara estaba bien Pero que bien cambiada Se le notaba Se le notaba por el cabello O sea, solo miren Ya ven, se le pone bien cambiada Miren, pero que bien cambiada Está super cambiada Y también a mí Que por lo que subió a Oriluna Me acaba de llegar como un tipo de mensaje Que es este De que Avatar World va a tener una actualización Pero no sé si va a salir gratis Para Android Porque ustedes ya saben que por culpa de Google Play No se pueden actualizar las actualizaciones De Avatar World al mismo tiempo No se puede por culpa de Google Play Sí, como escucharon No se puede por culpa de esa bendita aplicación Y aquí está la bebita Y estoy muy enfadada Muy molesta Por nuestra aplicación Pero bueno Miren, yo ya tengo el pase de la piscina Me falta este pase Este otro pase Y me lo van a comprar para el día del niño Y este otro pase Y bueno, este Como les decía O sea, está muy Pero que muy Cambiada Y sin nada más que decir Ya con esto terminamos este video Ah, el secreto Que les tengo que confesar ¿Por qué este rayo siempre se me olvida? Aquí ya abrí de nuevo la aplicación Y le voy a decir A ver Nunca quise que supieran Pero Tengo un secreto Hola Rayos Esta cortina Iba para el otro lado Así que ¿Por qué rayos está para acá? A ver acá Tienen que ser rosadas A ver Tengo un secreto Que es este Que desde 5 años Soy esquizofrénica Sí Como lo acabaron De escuchar Bueno Como ya se terminó La canción Este video Obviamente va a ser subido Después de la canción Pero bueno Soy Lo voy a escribir acá Pero no Tenga miedo Ok Así que no se pongan Como alarmados Como en mi colegio No tengan miedo No se suscriban Nada Porque solo lo hago Cuando esté Cuando no tengo Nadie Estoy sola Creo que es este Por falta De compañía Pero no se alarmen Y no se bailen A suscribir Por favor Gracias Chau